Vemos que esto ya está empezando a impactar negativamente muy fuerte y de una velocidad mayor, mucho mayor, de lo que se supone que debieron haber impactado las sanciones. Por ejemplo, ya el mismo The Economist dice la economía rusa vuelve a ponerse de pie. Resulta que las sanciones no están impactando lo suficientemente rápido a Rusia como se esperaba. Resulta que Rusia está aguantando el golpe. Y como lo dijimos en otro programa de aquí mismo de Estrategos, mientras esta guerra con las sanciones está suponiendo que la economía rusa pueda caer hasta un 10% este año, que es bastante, pero digamos hasta un 10% y después estabilizarse, se comenta que la economía ucraniana va a caer este año un 45%. Y el otro año otro 45% si sigue la guerra. Esto evidentemente que no lo aguanta ningún otro país. Y entonces, ¿por qué se está dando esta caída económica? No solamente por el bloqueo de los puertos, es por noticias como esta. Las tropas rusas se están tomando las órdenes de Putin de desmilitarizar a Ucrania literal. ¿Qué es lo que conocemos como literal? Pues cuando nosotros abrimos este mapa, el mapa de Ucrania, esta aplicación se llama LiveU Map, está hecha por los mismos ucranianos, vemos una serie de explosiones. A veces hay incluso en toda esta zona explosiones. Le damos a la leyenda, se reportan explosiones cerca de Vilnojivsk, una ciudad de Ucrania. Siempre hay explosiones por toda esta área. Resulta que los occidentales le dimos a los ucranianos para que se defendieran sistemas antiaéreos. Y a raíz de eso, muchos helicópteros, los rusos empezaron a ser derribados, y aviones cazabombarderos, que tenían que adentrarse al territorio ucraniano, empezaron a ser derribados. Los rusos han perdido una buena cantidad de material militar. La guerra les está saliendo muy cara. Y era para impedir los bombardeos. Entonces, desde esta lógica, pues los combates se iban a mantener en el frente de batalla, y los rusos no iban a poder adentrarse en territorio ucraniano para destruir la infraestructura crítica, vital. Que es lo que hablamos como infraestructura crítica. Almacenes donde se guardan tanques, puentes, nudos ferroviarios, puentes, centrales eléctricas. Es decir, lo que mantiene la capacidad. Ah, por supuesto, depósitos de gasolina, muy importante, de combustible. Lo que mantiene, lo que puede permitir que tu país se mantenga flota en la guerra. Pues sin poder adentrar lo suficiente en los helicópteros y tus aviones cazabombarderos, evidentemente que podíamos poner, digamos, el reloj del tiempo a favor de Ucrania. Sin embargo, los rusos, parece que ellos no están dispuestos a quedarse con eso. No están dispuestos. Y están dispuestos a hacer, digamos, maniobras mucho más costosas, pero con tal de obtener la victoria. Y resulta que, si bien, así como tienen esos aviones cazabombarderos, que no se pueden adentrar en el territorio ucraniano, también tienen aviones como este. Este se llama el Tupolev 160. Es un avión muy grande. De hecho, tiene cuatro motores. Esto es lo que conocemos como bombarderos estratégicos. Y están diseñados para bombardear al enemigo sin tener ni siquiera necesidad que adentrarse en su territorio. Este avión puede lanzar un misil que impacte a 2.000 kilómetros de distancia perfectamente. Y teniendo la cercanía que hay entre Rusia y Ucrania, este avión perfectamente lo puede hacer. Entonces, volando desde territorio ruso, puede atacar cualquier zona en Ucrania. Y, digamos, volarlo en pedazos con unos misiles de alta precisión. Este avión fue utilizado en la guerra de Ucrania por primera vez, digamos, cuando finalizaba el primer mes de conflicto, cuando se atacó una base militar cerca de la frontera en Polonia. Este avión volaba en una ciudad que se llama Saratov, en Rusia, y desde ahí lanzó unos misiles que recorrieron 1.600 kilómetros de distancia. Entonces, con esto, los rusos pueden evadir los sistemas de defensa antiaería ucraniano y atacar territorio ucraniano. Es un avión muy caro de usar, pero si los rusos están dispuestos a pagar los costos con tal de tener a Ucrania, o por lo menos de tener la parte crítica de Ucrania que a ellos les interesa, la costa ucraniana y la zona pro-rusa de Ucrania, pues lo van a hacer. Ya Putin ayer en el discurso del Día de la Victoria lo dijo. No hay precio demasiado alto por lo que estamos haciendo. No hay precio demasiado alto por Ucrania. Entonces, utilizan este avión y con ese avión, pues, bombardean distintas zonas de Ucrania. Bombardean todos los depósitos de combustible y hacen que Ucrania se quede sin combustible. Hoy en día hay escasez crítica de combustible en toda Ucrania, salvo en la zona que está controlada por los rusos. Y ya vamos a ver algo de eso. En toda la zona que está controlada por Senex, que hace crítica de combustible, la población ya se le ha pedido que no conduzca para guardar ese combustible al máximo porque el ejército lo necesita. Un tanque, un tanque de guerra consume muchas, muchas cantidades de combustible. Entonces, también lo hacen para impedir que toda la ayuda militar que está proporcionando Occidente a Ucrania, que la mandan en avión hasta Polonia. Después de Polonia la tienen que pasar vía terrestre hasta el frente. Veámoslo acá. Esta es Polonia. De aquí tienen que pasar la vía terrestre exponiéndola a los bombardeos para llegar al frente de batalla. Bombardean los nudos ferroviarios, bombardean los puentes, bombardean los depósitos de gasolina. Y esta ayuda, digamos, es un problema logístico. Esta ayuda va a tomar mucho tiempo en llegar. ¿Cómo si no? Es bombardeada antes de llegar. Es decir, pues a Ucrania se le está dando una importante ayuda militar que a estas alturas yo no sé realmente si está llegando completa al campo de batalla. Eso no lo sabemos. Pero lo cierto es que ha habido un bombardeo intensivo en depósitos industriales en galpones donde muy probablemente se ha estado almacenando este tipo de ayuda. Entonces,